Hoy estoy como con un filtro azul. Hola, soy Bartate y esto es... Bueno, hoy vamos con algo ligerito, después de esta primera trilogía tan apiaca, y antes de entrar en otros temas que también pueden ser un poco más pesadumbrosos, hoy vamos a hablar del entendimiento más ligero y más dicharachero. Patriotismo y responsabilidad. En estos tiempos que estamos viviendo actualmente, la verdad es que, bueno, estamos viendo distintas manifestaciones del sentimiento patrio, lo que viene siendo el sentimiento nacionalista, ¿no? El sentirte de tu nación, de lo que tú llamas tu nación. Pero a mí me gusta llamarlo sentimiento patrio, no sé, suena más la madre patria, suena muy Unión Soviética, pero ese concepto de madre patria me gusta más que el de nación. Pero en el fondo es un sentimiento comunitario, un sentimiento de comunidad. Yo siempre he tenido un problema con los sentimientos de comunidad, y es que da igual la comunidad que sea, que en cuanto empiezas a arrastrar, ves que dentro de una comunidad siempre hay gente de todo tipo. Entonces, al final, la comunidad es algo en común que tienes con mucha gente, incluida gente con la que no quieres tener nada en común. Entonces, es muy difícil, ¿vale? El sentimiento comunitario, lo que es la comunidad, la vida en comunidad, es difícil por eso, porque hay gente que es distinto a ti y tienes que aprender a respetarlo, si no lo has aprendido ya. Entonces, eso es lo que pasa un poco con el sentimiento patrio, que resulta que tú naces en un sitio por azar, ¿vale? Tienes la suerte o la desgracia de nacer de tu patria, en la que sea, resulta que ahí, en esa etiqueta de tu nacionalidad, pues hay gente de todo tipo. Y a lo mejor hay gente, pues con la que no pensáis igual, pero podéis respetaros. O hay gente que directamente desde tu punto de vista es totalmente despreciable y no quieres tener absolutamente nada que ver con ello. Eso es el punto A. Ahora vamos con el punto B. ya no se lleva mucho, pero durante una época, sobre todo los 80, los 90, en la película americana se llevaba mucho, pues que llegaba un momento, el personaje principal dijera soy ciudadano norteamericano, pago mis impuestos. O sea, que es como que en plan, ¿cómo que paga esos impuestos? Sobre todo aquí en España era, en plan, y quiere un premio. Y sí, de eso iba. O sea, el soy ciudadano norteamericano, pago mis impuestos, significa soy ciudadano norteamericano, de verdad pago mis impuestos y tengo mis derechos. Lo cual se corresponde con una visión de los derechos y de la ciudadanía muy liberal. Es decir, acorde a lo que es la visión estadounidense de la vida. Yo soy ciudadano americano porque pago mis impuestos, cumplo mis obligaciones y entonces tengo mis derechos. A mí no se me puede pisotear como si fuera un delincuente. Pero hay otra visión de la que también puede decir, pero ¿por qué dice este hombre con orgullo? Yo pago mis impuestos. Y es la visión de la persona que piensa que no hay que pagar los impuestos, que los impuestos son un robo, que hay que ver que tengo que pagar impuestos, la factura te la hago sin IVA, que no sé qué. Es decir, las personas que tienen esa visión de que los impuestos son que te roban, que te están quitando tu dinero, pues tampoco le cuadra que ese hombre diga pago mis impuestos. Y habrá quien venga y diga, ¿para qué va a pagar impuestos? ¿Para qué los roben? No sé qué. Eso es otra cosa. Que luego los impuestos los roben es otro problema. Es un delito y hay que luchar contra ellos. Pero los impuestos hay que pagarlos por lo que hemos dicho ya en estos vídeos. Porque si no se garantizan ciertas cosas, moriremos. Y de eso no va este vídeo. Y entonces pensando en eso y juntando las dos cosas, se me ha ocurrido que tal vez sí tendría que haber un derecho que se tuviera que comprar. Y que se tuviera que comprar cumpliendo tus obligaciones, siendo responsable con tu patria. Y es el derecho a tener sentimiento patria. ¿Por qué? Porque a lo mejor como la mujer del supermercado que comenté que no sale a aplaudir porque considera que esto de aplaudir es una falsedad y que hay gente que sale a aplaudir, pero que antes, durante y después de esta crisis va a seguir haciendo las cosas mal, va a seguir siendo pues personas irrespetuosas con los demás, posibilidad de área, de los que van al médico y resulta que saben más que el médico, porque aquí todos sabemos más que todo, aunque no tengamos estudios, todos sabemos más que todo. Y es que está en el médico y el médico me ha dicho no sé qué. Pero yo creo que el médico que lleva toda la vida estudiando y trabajando, resulta que yo creo que... A este respecto hay una frase que escuché el otro día, no me acuerdo dónde ni cuándo, por internet, que me gustó mucho también, que era... Muchos padres van a descubrir que la culpa no era del profesor. Pues igual que esa mujer que decía, pues yo no salgo a aplaudir porque no me quiero sentir parte de esa comunidad de gente que aplaude, porque dentro de esa comunidad de gente que aplaude hay gente que sé o que creo que es despreciable para mí o simplemente no quiero tener nada que ver con ellos. Pues resulta que con el sentimiento patrio pasa eso, que hay muchos delincuentes que hacen gala de su sentimiento patrio, aunque si con sus banderas, con sus himnos y con todos sus eslóganes, etcétera, etcétera. Entonces mezclando A y B he llegado a una cierta conclusión y es que podríamos hacer que solo pudieran expresar públicamente su sentimiento patrio las personas que cumplen con la legalidad, es decir, las personas que cumplen sus obligaciones y que no se saltan la ley. Entonces así garantizaríamos que entronando himnos y portando banderas no habrían delincuentes, de forma que tú podrías hacerlo tranquilamente, sabiendo que no te van a relacionar con ningún delincuente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero queda un poquito. Y es que os voy a comentar, ya fuera del monologuito, la noticia que fue ya el detonante para esta noticia. Este tema ya es un tema que llevaba yo tiempo pensando, pero ya hubo una noticia detonante hace poco, en concreto el día 17 fue, aunque yo me enteré hace un par de días. Tengo la noticia de 20 minutos y es sobre una entrevista que le hicieron en la emisora de Radio COPE, en un programa, a Vicente del Bosque, el seleccionador de fútbol de la selección española. Y era eso, bueno, en la fecha en la que estamos, en la fecha en la que hay que hacer la declaración de la renta. Entonces en la entrevista llegó un momento que el hombre comentó, estoy preparando los papeles de Hacienda y pagos. Entonces el presentador le comentó, bueno, ahora ve con la crisis del coronavirus, las medidas que van a tomar en el gobierno, las ayudas para empresas, para autónomos, trabajadores, etcétera, como en plan, a ver cómo nos va a afectar esto a todo el mundo. Y este hombre, Vicente del Bosque, pues contestó, los que hayan ganado lo suficiente, que paguen lo que les corresponde, por justicia social. A mi parece, este es un patriota de verdad, esto es un hombre de Estado, un tío, pues que paga, que cumple yo, que soy español. Pues yo pago mis impuestos. ¿Por qué? Porque España somos todos. Hay mucha gente que se le llena la boca con las palabras España, pero que luego son unos delincuentes. Pues aquí tenemos un buen ejemplo de un tío de verdad, cumple su obligación. Ni siquiera hace falta de que seas solidario, de que vayas dando dinero de más, que también lo hace. Pero es que solo con cumplir, es que no seas un delincuente, con no seas un delincuente ya eres un patriota. Y luego, vamos, lo gracioso de la noticia es que luego ya añadía... Aquí hay un tema, y es que yo cuando me enteré de la declaración, que fue a raíz de lo que busqué la noticia B, y encontré esta, él dice que lo dijo, lo que voy a leer ahora, lo dijo en genérico, al aire, ¿vale? Porque se la relaciona, en plan, esto lo dice por lo que dijo el otro día otra persona. No voy a decir quién es, no voy a decir quién es porque no dijo Vicente del Bosque. Sí, lo digo por él, sino que dijo, no, no, lo digo en genérico. Es más, yo cuando me enteré de la declaración, yo pensé en otra gente, otra gente a la que se podría referir. Así que si se refiere en genérico, es verdad, porque es que hay mucha gente que entraría adentro, que se podría dar por aludida con la siguiente declaración. Y lo que dijo es, he visto que hay alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado, refiriéndose al gobierno. Y luego cotiza en el extranjero, con dos cojones. Que viene a ser lo que estamos hablando, lo que estaba hablando en este vídeo. Esta, desde el enfoque borderline que yo le doy, desde el toque este. Pero este hombre no, aquí no hay borderline, este hombre lo dice con el corazón en la mano. Y mira, si va a estar cotizando fuera, cállate el boquino al menos. Y tiene razón, independientemente de que cotice o no cotice, porque realmente cotiza fuera, cotiza en otro país, no es un delito. Pero en esa declaración hay una cosa que es más verdad todavía. Y es que está todo el mundo hablando de, de, eh, que lo hacemos mal, es que no sé qué, no sé cuánto, es que esto y lo otro. Pero nadie dice cómo hay que hacerlo. Y es que nadie sabe cómo hay que hacerlo. Nadie sabe cómo gestionar esta crisis. Y realmente los expertos, que es lo que dicen, los expertos, los científicos dicen que en crisis de este tipo nadie está preparado. Nadie está preparado y nadie sabe exactamente qué hacer. Porque es una crisis sanitaria de las que no se han visto. Si es que ya lo dijo Bill Gates en 2013 o 2014, no estamos preparados para una pandemia. El colega Bill Gates, el que se ha jubilado, está soltando billetes, ciencia, está dando dinero a la ciencia. Lo que no es que esté Bill Gates allí, voy a pensar, ¿no? Entonces, ¿no? Es decir, expertos científicos a los que Bill Gates pagó para que hicieran investigaciones, llegaron a esas conclusiones. Así que ya está. Vicente del Bosque. En fin, hasta aquí ya sigue el vídeo de hoy en total. Al final, yo no sé si ha quedado ligero. Yo sé que duran huevos, pero es lo que me pasa cuando no tengo guión y no pongo a improvisar que queda lío. Así que nada, como siempre espero vuestros comentarios. Ah, y estoy pensando que para el Borderline número 20 hacer algo especial. Tal vez un... Los secretos detrás del Borderline. O algo así. Porque digo, vais, estaría guapo un preguntas y respuestas, pero como no me las pongo yo, no sé qué me las va a hacer. Pero bueno, los que me veis, si queréis poned preguntas ahí y ya veré yo si las contesto o qué. Así que nada, lo dicho, espero vuestros comentarios, vuestras preguntas también para el vídeo número 20. Y nos vemos en el próximo vídeo.